En el día de hoy se aprobó por parte de la comisión que tiene que venir al superior las becas, tenemos un presupuesto para el año 2017 de 23 millones y algo de pesos y bueno, en la propuesta de distribución tenemos alrededor de 850 becas de las cuales tenemos, si no me falla la memoria, 303 becas para ingresantes. Eso hablando de becas de ayuda económica, que recordemos que están en el orden de los 2.200 pesos. Aparte de eso tenemos, bueno, que siempre venimos promocionando e invitando a los estudiantes que soliciten la beca, la beca de alojamiento, que tenemos alrededor de 400 camas disponibles y bueno, una ocupación que ronda los 350 camas. La demanda de becas respecto de otros años, ¿cómo se ha comportado? Bueno, venimos creciendo, obviamente que puede haber distintas causas, una de ellas es la situación económica que escapa por ahí a este ratito que tenemos, pero bueno, evidentemente se ve un empeoramiento de la situación y hay más cantidad de estudiantes que están solicitando y bueno, eso se ve reflejado también en la cantidad de solicitudes y de becas presentadas. ¿Cuándo se van a confirmar estas becas? O de hecho, con la aprobación de la comisión ya estaría todo en marcha. Sí, viene al superior, pero bueno, normalmente ya lo que sale de la comisión y estar dentro de acotarnos ese 2% es un trámite, digamos, que tiene que pasar, pero bueno, como siempre decimos, la beca se cobra todos los meses, los 12 meses del año, pero el primer mes, que es en el mes de mayo, siempre tarda un poquito en salir, así que bueno, estimo que va a pasar por el superior y alrededor del 15, 20 de mayo por ahí pueden estar cobrando los estudiantes. Y luego, entre el 5 o 7 de cada mes se cobra todos los meses. ¡Suscríbete al canal!